Tonto Tentas a tu hombre, piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que aquí en su fin mola, para no estar sola, ¿a poco le iba a querer? Luna quiere ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer, dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna De padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises, en vez de aceituna, niño al vino de luna. Maldita su estampa, este fue su fallo, y yo no me lo callo. Luna quiere ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer, dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna Hijo de la luna Y de muerte la hirió, pero se hizo el monte, con el niño en brazos y allí le abandonó. Luna quiere ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer, dime luna de plata. ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Y de la luna. Y las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, me guarda la luna, para hacerle una cuna. Y si el niño llora, me guarda la luna, para hacerle una cuna. ¡Gracias!